¿Sientes la necesidad de ser libre? ¿Tienes una batalla que no has podido ganar? ¿Has intentado derrotar tus enemigos y no has podido? ¡Prepárate! Porque pronto el Señor te dará ¡Libertad! La Biblia dice, si elijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Gran Seminario de Liberación y Guerra Espiritual Con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez Tres domingos épicos que transformarán tu vida para siempre. Domingos 13, 20 y 27 de julio de 2014. Un tiempo de guerra espiritual que te preparará para la conquista. Ven con toda tu familia. Centro Mundial de Avivamiento, Carrera 68, número 1380. Transmisión mundial por www.avivamiento.com